Reddit pregunta. ¿Qué es lo más raro de tu familia? Cada Navidad mi familia hace un video o algún contenido artístico o multimedia para hacer una recopilación de lo que pasó entre nosotros durante el año. Es como un YouTube Rewind. Siempre anunciamos cuando tenemos que hacer caca. Me aterroriza traer a una chica por este motivo. Todos caminamos dormidos y hablamos dormidos, mamá y papá lo hicieron, mis hermanos e hijos lo hacen. La mejor es mi mamá, es una santa durante el día, pero 10 minutos después de quedarse dormida empieza a gritar y maldecir como un camionero. Es gracioso porque si ella va a algún lado, tenemos que explicar de antemano qué sucederá. Es inofensiva en su mayor parte, aunque tiró y rompió algunos controles remotos que dejó en la cama junto a ella. Yo soy un sonámbulo conversador y un comedor, reviso las cerraduras, el gas en la estufa, luego asalto la nevera y como cualquier cosa que pueda tener en mis manos. Mi familia es un desastre. Hace poco se estaban peleando por los terrenos y uno de mis tíos quemó una de las casas, traía un arma en la mochila y se agarraron todos a golpes. Llevamos un mono de calcetín a todos los lugares a los que vamos de vacaciones y le tomamos fotos frente a monumentos, letreros, etc. Sin embargo, mi mamá es realmente la que mantiene viva la tradición. Solo morimos en marzo. Perros, abuelos, tíos, todos morimos en marzo. Muchas de las mujeres de mi familia tienen tres o cuatro riñones. Podríamos hacer una fortuna en el mercado negro. En mi familia una tía abuela mató a sus hijos y le hicieron una película llamada Los motivos de luz. Está aquí en YouTube, entró en prisión unos años y demandó al director de la película o algo así. Ganó la demanda. La película hay cosas que no pasaron. Incluso hay bastantes opiniones si de verdad le hizo eso a sus hijos o no dentro de la familia. Es un tema tabú. Hace no mucho me enteré de esto y bueno creo es algo extraño cuanto menos. En la familia de mi novia, tienen la costumbre de que toda la comida es específicamente la comida de alguien. ¿Puedo tener algunas papas fritas? No, esas son las papitas de papá. ¿Puedo tomar un vaso de jugo de naranja? No, el jugo es de mamá. Funciona para ellos, pero me parece completamente egoísta e irrazonable. Antes de vomitar, nuestra mano izquierda se adormece, no tengo idea de por qué. Nuestros dientes se desarrollan lentamente. Yo de 28 años me quedan tres dientes de leche. Mi madre solo había perdido un diente de leche a los 14 años y perdió el último a los 35. Uno de mis tíos murió a los 60 años y le quedó un diente de leche. Tenemos una tradición familiar, en la que si haces contacto visual con alguien mientras estás comiendo maíz de mazorca, debes terminar de comer ese maíz sin apartar la mirada, parpadear o tragar. Por lo general, terminamos arrojando maíz, pero es muy divertido. Cuchillos para caca. La familia del esposo de mi hermana no tenía desatascadores cuando eran niños, tenían cuchillos para caca. Cada miembro de la familia tenía su propio cuchillo. Bastante autoexplicativo, inodoro obstruido, apuñalar la caca con un cuchillo, cuchillo para caca. En mi familia todos nacemos el mismo día de otra persona de la familia. Mi prima acaba de nacer el mismo día de mi abuela y me explicaron que eso era normal en la familia y, revisando, vi que era cierto. Yo cuando no tengo ganas de decirle, te quiero, a mi mamá en voz alta. Lo que hago es cerrar los ojos con fuerza por alrededor de un segundo y ella sabe qué es lo que quiero decir. En mi familia materna todos tienen mucha fuerza física, independiente que sean hombres o mujeres. Pero las mujeres tienen los brazos de alguien que es adicto al gimnasio, pero los hombres son delgados. Mi tío abuelo fue acusado de incendio provocado y asesinato. Se escapó al mar y finalmente murió en una pelea con cuchillos en Shanghái, según la historia familiar. Desesperadamente quiero saber más sobre esto, pero todos los que conocían la historia ahora están muertos. Y ninguno de ellos quería hablar de eso cuando estaban vivos de todos modos. En mi familia hay dos cosas que son como un tipo de maldición. Primero, todas absolutamente todas las mujeres ya sean hijas, nietas e incluso las esposas de los hijos de mi abuela siempre tendrán a sus hijos por cesárea sin excepción alguna. Podría decirse que es el karma de ella por desear que su hermana no tuviera un parto normal. Lo segundo es que la mayoría de los eventos tristes o problemáticos o alguna muerte suceden en un día 27, 28 o 29 sin importar el mes. Recientemente descubrimos que tengo al menos 5 medios hermanos porque mis padres decidieron que sería bueno y económicamente beneficioso que mi papá hiciera algunas donaciones cuando yo nací. Todos en el lado de la familia de mi padre se vuelven alérgicos a las cebollas y el ajo alrededor de los 40 años. Me quedan 10 años y luego necesito hacer una investigación seria sobre condimentos alternativos. En mi familia, los hombres no pueden tomar agua caliente porque los manda al baño y las mujeres no podemos tomar agua fría. Además inventamos nuestro propio lenguaje de señas y nos entendemos perfectamente entre todos. Todos nacimos un 14. Mi madre, 14 de mayo. Mi padre y mi tío, 14 de febrero. Mi hermano, 14 de diciembre. Mi hermanita, 14 de octubre. Mi hermana mayor, 14 de septiembre. Mi sobrino, 14 de agosto. Mi abuelo y yo, 14 de julio. La única que rompe esta regla es mi sobrina, 13 de enero del 2014. Varios en mi familia pueden ver cosas paranormales y esas cosas. Una de mis primas ve muertos y uno de mis primos ve el futuro en sueños. Re loco. Tengo una oreja un poco puntiaguda. Mi abuelo también la tenía y al parecer su abuelo. Entonces tenemos una oreja de elfo que corre en la familia que se salta una generación. Además, ninguno de mis hermanos o primos lo tiene, por lo que afecta a una persona cada dos generaciones. Extraño. Una vez que mi hermana menor dejó de creer en Santa, hace unos 15 años. Mis padres comenzaron a hacer nuestros regalos de Navidad con perros que conocíamos, nuestro perro, el perro de nuestro primo, el perro de nuestro vecino. Creo que en esa noche buena en particular, mamá y papá estaban delirando y pensaron que sería divertido. Y se quedó la costumbre. Mis padres ahora tienen tres gallinas y aparentemente hacen todas nuestras compras navideñas cada año. Tienes que decir buenas noches a todos en la casa antes de irte a la cama. Si ya está dormido, tienes que decirlo fuera de su puerta en caso de que todavía esté despierto para escucharlo. Nunca pensé nada de esto hasta que pasé la noche en la casa de mi ex y quería darles las buenas noches a todos sus familiares. En serio pensé que todos hacían esto. Cada vez que es el cumpleaños de alguien, a propósito, cantamos lo peor que podemos. Es hilarante mi mamá generalmente termina tosiendo agresivamente porque piensa que es más divertido que cantar. Esto es solo entre mi madre y yo, pero cada vez que tengo hipo, ella me los compra. Voy a empezar a tener hipo y ella hace un gran alboroto y levanta los brazos y dice, supongo que quieres dinero en efectivo por eso. Me dará cualquier cambio que pueda encontrar en cantidades cada vez mayores hasta que deje de tener hipo. Usualmente gano alrededor de 50 centavos, pero una vez obtuve 6 dólares, ella es la mejor. Cortamos la pizza con tijeras, lo sé, es extraño. Cuando salimos a cenar, la mamá de mi novia siempre pide cambiar de mesa. A veces se queja de que hay demasiado ruido, a veces demasiado estrecho, etc. Me da mucha vergüenza. Le cantan feliz cumpleaños a Jesús en Navidad. Hacen una torta y todo. Aparentemente, el pastel favorito de Jesús es el pastel de piña. No estoy seguro de lo raro que es, pero desde que tengo memoria, el domingo era el día de la familia. Ni siquiera significaba que teníamos una actividad específica que hacíamos todos juntos. Simplemente nadie tenía planes con otras personas. Todos podríamos estar en diferentes habitaciones haciendo cosas diferentes todo el día. Nunca es un tipo de arresto domiciliario. Tampoco. Es algo que todos respetan y realmente esperan con ansias. Incluso ahora estoy en la universidad y cuando llego a casa nunca hago planes el domingo. En la extraña ocasión que haya algún otro evento aún pido permiso a mis padres por cortesía, pero por supuesto nunca me dicen que no. Supongo que la costumbre comenzó para asegurarse de que fuéramos una familia real. Y no capacidad de mantener cinco conversaciones a la vez en la mesa de la cena y entrar y salir de cada una cuando queramos. Es como mantener el oído atento a lo que se dice a tu alrededor mientras mantienes tu propia conversación. Los hombres del lado de mi padre, incluido yo mismo, tienen un espacio entre los dos dientes frontales. Después de años de entrenamiento y práctica, podemos rociar agua en una línea fina de más de tres metros, simplemente presionando la lengua contra los dientes. Varias personas en mi familia tienen la enfermedad de Meniere, que, entre otras cosas, hace que el consumo de cafeína nos haga quedar sordos. Todas las mujeres de mi familia se parecen, no solo el parecido familiar, sino que mi hermana es seis años mayor que yo y nos confunden como gemelas. Estaba caminando por un centro comercial en otra parte de nuestra ciudad, y una anciana al azar se me acercó y me preguntó si yo era la hija de mi abuela. Hasta me confunden con mi mamá. En mi opinión la genética es monstruosamente fuerte, los hermanos de mi abuela son iguales, el abuelo también. Además, todas las mujeres de mi lado materno terminaron con diabetes, lo que extrañó a los médicos cuando mis hermanos y yo terminamos diagnosticándonos uno tras otro. Y muchas gracias por ver el video mis panas, recuerden comentar anécdotas, o cualquier cosa que les gustara del video, muchas gracias por ver y apoyar siempre, los aprecio mucho. Recuerden dejar su like y suscribirse. XD